Hay que tener en cuenta que en nuestro código Python podrán existir múltiples bucles for, uno ejecutándose tras otro de manera secuencial. Cada uno de los cuerpos del for serán hijos del cuerpo del script, que será el padre. Los cuerpos hijos que comparten padre, que están al mismo nivel, no comparten variables locales. La variable local solo está al alcance del cuerpo que la ha declarado. Por ejemplo, para el primer for, la variable que he llamado variable local, la podremos imprimir dentro de su propio cuerpo. Pero nunca en otro cuerpo, aunque esté al mismo nivel o por encima. Sin embargo, las propias variables locales del propio cuerpo siempre podrán utilizarlas el mismo cuerpo cuantas veces quieran. En este caso, para el segundo bucle for, podrá utilizar la variable que he llamado variable local 4 o variable local 3, pero nunca las que he llamado como variable local o variable local 2, pues pertenecen a otro cuerpo del for que está a su mismo nivel. Otra posibilidad son los cuerpos anidados, lo que quiere decir que el hijo del padre es padre de otro hijo de un segundo nivel inferior. En este código vamos a tener de padre al cuerpo del script, y como hijo directo, el primer cuerpo del for. Este primer cuerpo del for, a su vez es padre de otro cuerpo de for que tiene dentro, de segundo nivel. Anidar bucles viene especialmente bien para recorrer elementos de matrices. Por ejemplo, podríamos utilizar el for más externo para recorrer cada una de las filas, y el for más interno para recorrer cada una de las columnas. Las variables locales siempre actuarán dentro del cuerpo que la declaró. Por ejemplo, la variable local 4, en este caso, pertenece al cuerpo del for más interno, por lo que sólo podrá ser utilizada dentro de este for. Por otro lado, en el for del nivel superior, que es el padre del for anterior, sus variables locales serán globales de sus hijos, pero nunca serán globales de los padres, ni de otros for del mismo nivel. Y las variables que se declaren en el cuerpo que los englobe, serán accesibles desde cualquier hijo, hijo de hijo, o cualquier otro descendiente, sin restricciones.